No tiene frío. No lo mamo. ¿Qué te metes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah. Spot on a transport copter. Suspect in my sights. Suspects now control over their territory. R.P.G. Suspect taken out. Looking at a sniper. Not one sighting. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ejemplo! ¡Gracias por ejemplo! ¡Motorcycle! ¡Right there! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Abajo yo! ¡Abajo! ¡Mira donde esta! ¿Estás viendo la? ¡Va para la escalera! ¡Va para la escalera! ¡Va para la escalera! ¿Qué? ¿Things? ¿Things? ¿Tú of them? ¿Tú has toques? ¿Tú has toques? ¿Tú has toques? ¿Tú has toques? ¿Túas a territorio para los suspeques? No, 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 no. En la plaza Suspect sight 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 Suspect sight